hola hola qué tal cómo están esto es minera yoshi canal a qué sorpresa verdad sé que no he subido prácticamente nada durante este año pero créanme estado muy ocupada ha sido muy productivo lo que he estado realizando pero no quería que terminara este año sin presentarles cuando menos algo y lo único que se me ocurrió fue presentarles un recorrido sobre mis cultivos los cultivos que tengo ya saben algunos en macetas lo que estamos viendo aquí este tan enorme que no pueden desde luego ustedes no lo pueden oler pero huele riquísimo es él hay olvidé el nombre pero bueno está muy muy rico huele como como a menta muy muy intenso bueno aquí tenemos una florecita una malva o mejor conocido como geranio es una variante del geranio de este lado tenemos unos helechos un bambú una corona de cristo se vio mi sombra es que está dando el sol hace un frío pero ahorita pues bueno estamos aprovechando algo que no sé qué le va a pasar por el frío precisamente pero aquí tengo las piñas ya mostré en otros vídeos el cultivo de algunas de ellas que quedan deliciosas ahora tengo dos frutos que está muy muy bien acá tengo otro cultivo que no se ve a mi sombra pero quiero que ustedes puedan apreciar este cultivo no se ve muy bien ayer me acordé cómo se llamaba el el primero se llama romero bueno aquí está son cebollas cuando planté cuando sembré he seguido recosechando sale la la vara da el el fruto el perdón en la flor y de ahí obtengo semillas para seguir resembrando la cebolla entonces tengo cebolla siempre siempre este que ven aquí vean qué hermoso es jitomate o tomate es el rojo es méxico le decimos jitomate en sé que en el resto del mundo lo conocen como tomate aquí lo tengo en su maceta con bastantes frutos y este que se ve en la parte de abajo aquí miren vienen unos frutos está con sus flores muchas tiene muchas muchas flores pero aquí en la parte de abajo está ya el fruto que son los pimientos los pimientos morrones bueno vamos a seguir espero que la luz no lo permita en esta otra maceta lo que tengo aquí esto esto de aquí es papa esta es la 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 hoja que da de la papa si escarbamos que no lo voy a hacer si si jalamos vamos a sacar la la papa que normalmente está enterrada y este otro de aquí que tenemos este es frijol este sí ya lo hemos tenido frecuentemente cultivos y este pobrecito que vemos aquí celo y se le cayeron son chiles chiles de la variedad de los chiles cerrados este otro árbol que tenemos aquí que todavía es pequeño porque fue una plantita muy pequeña cuando lo traje es una chirimoya espero que pronto me dé frutos ya casi terminamos el recorrido de nuestros cultivos pero vean esta maravillosa planta está en su maceta y es también que la obtuve desde una ramita me la regalaron era muy pequeña es una naranja pero si vamos a hacer un acercamiento ya empieza aquí a dar flor lo cual quiere decir que pronto pues vamos a tener sus azares y pronto espero tengamos los frutos aquí lo corte ya no se los alcancé a grabar pero esta es la granada que se las he presentado en otras ocasiones que continuamente me da frutos aquí podemos ver viene viene la flor de donde va a venir el fruto posteriormente esta que vemos de este lado es un guayabo este francamente no me ha dado nada ha ido creciendo eso sí pero no no este no he tenido frutos y acá este si lo hemos visto muchas veces este es el limón que estoy muy muy satisfecha muy orgullosa porque está en todas sus etapas tiene azares como pueden ver huele muy rico además al y tiene también frutos en diferentes etapas a ver aquí abajo lo que quieres que no del sol para que pueda bueno acá lo vamos a ver aquí está el fruto bien está un fruto en la parte de atrás aquí hay otro acá hay otro se atraviesan las hojitas para que vean me voy a alejar un poquito vean el tamaño que tiene y está en una maceta en una maceta y ha sido muy productiva aquí también pienso que por la temporada ahorita no tiene no tiene frutos pero también me ha dado constantemente frutos este es un higo este es la higuera que también se mantiene en su maceta y este que es más de ornato es un mandarín que también constantemente está con sus frutos ahorita lo podemos ver que hermoso se ve parece un árbol de navidad muy adecuado con sus esferas en color naranja y tiene también otras en crecimiento como estamos viendo aquí que vienen las flores y bueno ya para terminar el vídeo pues para despedirnos esta hermosa planta que es una camelina también la conocen como buganville pues bueno hasta aquí llegamos yo les deseo los mejores deseos para el año venidero y que se la pasen muy bien en estas fiestas yo espero verlos el próximo año con más vídeos poder va a ser uno de mis propósitos elaborar más vídeos gracias por acompañarme en este canal minera josh hasta luego feliz navidad feliz año